Sí, en realidad, bueno, habíamos resuelto el plenario que hicimos el lunes pasado de legado, además de haber tomado la medida de que si no se cobraba para el día viernes íbamos a hacer un quite de colaboración de cuatro horas. Bueno, seguir evaluando la situación, seguir evaluando la lucha que vamos a empezar de acá para adelante, dado que no hay alguna respuesta concreta con lo que era un pedido de aumento salarial desde hace varios meses, ustedes se acordarán que nosotros nos dieron 150 pesos fijos en marzo y se había hablado de que a partir de junio se iba a ver cómo se empezaba a pasar al básico y esto no ha sucedido, así que bueno, un poco de evaluar esto, preparar lo que va a ser la medida de mañana de este quite de colaboración, ya que hoy hemos sido notificados de que se estaría depositando en el día de mañana lo que falta cobrar de los salarios, así que bueno, y además hacer una evaluación de cómo están todas las áreas a través de esta reunión de legados y seguramente de acá veremos en qué es lo que se resuelve para seguramente realizar alguna asamblea general para ver cómo realmente estamos en cada área, cómo están los trabajadores y mientras tanto esperar alguna propuesta o alguna discusión con lo que quedó pendiente que fue lo del aumento de salario. ¿Las horas extras se habló algo al respecto? Las horas extras se deben dos meses, hoy se tomó el compromiso formal de que el día 20 se va a pagar entre el 18 y el 21, el 18 creo que es viernes o el 21 lunes, un mes se va a pagar, así que bueno, eso es lo que se ha hablado y bueno, ahí estamos también con un atraso de un mes de horas extras, en este momento estaríamos con dos meses sin cobrar pero uno estaría ya fuera de término.